Y hablando de los puntos de encuentro, nos vamos hasta el puente de San Roque González de Santa Cruz, donde muchísimos compatriotas se dieron ese abrazo que estaban esperando con sus familiares. Intenso movimiento en la frontera entre Posadas Argentina y Encarnación Paraguay. La mayoría de estas personas son compatriotas que llegan desde distintos puntos de la Argentina para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en distintos puntos del Paraguay. Deposadas. ¿Vive por ahí o se fue de una tienda? Vivo por allá. ¿Viniste a pasar las fiestas acá? Sí, en la casa de mi abuela. ¿Dónde quedaste en la casa de mi abuela? Con el abogado. Con el abogado. ¿Le vas a ver después de mucho? Sí, más o menos. ¿Vos a ver Navidad, Año Nuevo o solo Navidad? Solo Navidad con mi abuela. Bueno, poco tiempo por ahí va, ¿no? Sí, por mientras ya anda ya. Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Después de cuánto tiempo? No. ¿La primera vez? Es la primera vez. Y yo sí, mucho antes de la pandemia también. Bueno, ahora aprovechando que las fiestas caen un fin de semana, me imagino también. Sí, sí, pasamos con mi familia. O menos hará seis años, siete por ahí. ¿Siete por ahí? ¿Qué quiere decirnos? ¿Eh? ¿Qué quiere decirnos? Estamos acostumbrados a esperar desde tanto tiempo. Vamos a hallar en el pueblo de nosotros, es todo rápido. Va a hacer fila y entrar y listo. Pero bueno. Ya, quiere llegar a destino. Sí, sí. ¿Y cuál? ¿Vamos a Adena? ¿Y las cuatro? ¿No me envías ese mensaje? Sí. Yo vengo de José C. Pá, Buenos Aires. ¿Y hacia dónde se dirige? Eusebio Ayala. ¿Eusebio Ayala? La pasé un quilombo allá. Pero ahora estamos bien, gracias a Dios pasamos bien, suerte. Tengo que ir. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Después de cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Me imagino que ella quiere verla, su familia. Ah, ansiedad que tengo, sí, para ver a mi familia. La verdad que sí, ansiedad. ¿Ya le queda poco tiempo ya para llegar, eh? Sí, ya poco. Por suerte, gracias a Dios. Así que... Que llegue bien. Gracias. Bastante lejos, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas de viaje? Trece horas. Trece horas. ¿Con la familia? Sí, con la familia. ¿Para pasar la fiesta? Me imagino. Y sí, para pasar la fiesta y el año nuevo, todo. La mayoría de los compatriotas utilizan sus vehículos particulares para viajar desde la Argentina hasta Paraguay. También entre estas personas se encuentran los que vienen a realizar compras en diferentes comercios de la ciudad de Encarnación, dejando una buena inyección económica a la capital departamental de Itapúa.